¿Qué es el Centro Documental de la Memoria Histórica? Y darles la bienvenida a este acto de inauguración de la exposición de Francisco Largo Caballero y el protagonismo de la clase trabajadora desde 1869 a 1946. Asimismo, quiero agradecer al secretario de Estado de Memoria Democrática, a la vicesecretaria general de la Unión General de Trabajadores, al presidente de la Fundación Francisco Largo Caballero, a los familiares también de Largo Caballero, así como al subdirector general de los archivos estatales y a la subdelegada del Gobierno por estar hoy aquí con nosotros. La exposición, que ha sido organizada por la Fundación Francisco Largo Caballero, junto con el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, así como con la colaboración de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, y por supuesto también con la colaboración de la Unión General de Trabajadores, y trata de analizar la trayectoria profesional, sindical, política y personal de Largo Caballero, que es considerado quizás uno de los personajes, sin duda, más representativos de la historia de España del primer tercio del siglo pasado. La muestra se estructura en ocho áreas o bloques temáticas y cuenta con aproximadamente unas 400 piezas, entre las que se incluyen discursos, fotografías, libros, documentos, vídeos y objetos recopilados de más de una docena de centros a nivel nacional e incluso internacional, entre los que podemos citar el Archivo del Congreso de los Diputados, el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de la Administración y, por supuesto, la Fundación Largo Caballero y también la Fundación Pablo Iglesias, entre otros centros. Como no podía ser de otra forma, el centro también ha colaborado y está representado con unas 17 piezas originales, entre las que se incluyen carteles, cartas, así como el expediente de antecedentes masónicos de Largo Caballero, el expediente del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo y también el expediente del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Para finalizar, solo me queda informar que esta exposición y que tenemos el agrado de acoger en este centro estará expuesta desde hoy hasta el mes de septiembre. A continuación, toma la palabra don Sebastián Pacheco, presidente de la Fundación Largo Caballero. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer ver esta afluencia para venir a homonajear a Largo Caballero. Yo creo que lo merece y después vais a ver un poquito por lo que hay. Primero, ser agradecido con los ministerios, tanto de Cultura y el que tiene relaciones con las Cortes Memoria Democrática y en su nombre a Fernando Martínez, que nos acompaña, por haber colaborado en hacer esta exposición. También a la Fundación Pablo Iglesias, que estamos allí en el mismo espacio de los archivos de memoria en Guadalajara y parte de los fondos que tenemos expuestos también son suyos y, como siempre, han colaborado, como no podía ser menos, estrechamente. También a la Agencia EFE por toda la colaboración en todo lo que tiene que ver con los temas gráficos que vais a ver, gran parte de los archivos. Y agradecer también la presencia de Félix Peinador de la Oficina Española de la OIT. Yo nada más que recordaros que hoy hace 76 años de su muerte. Habíamos empezado el 75 aniversario. El año pasado hicimos el homenaje. Dijimos que en un año íbamos a estar haciendo, cerramos, digamos, nuestro año del 75 aniversario con esta exposición hoy aquí. Él murió también, curiosamente, a los 76 años. Digo, se da la cifra curiosa de coincidencia. Y decir nada más una frase que recoge Julio Arostegui en su libro, que os lo recomiendo, quien quiera seguir ahondando en la vida del largo caballero y su obra sería importante. Y que Rodolfo Llopi en El Socialista, el 23 de marzo del 46, haciendo, digamos, una alabanza de lo que había sido y una elegía, digamos, sobre él, recordó unos versos de Antonio Machado que son yunques, sonad, desmudecen las campanas. Eso, con ello, montó todo lo que fue un poco la elegía que se había hecho sobre Francisco Largo Caballero y dijo la frase que yo creo que es la más importante que define la vida del largo. El proletariado español ha perdido al hombre más representante de su clase. Y nunca, mejor dicho, decir hoy lo de clase, porque nosotros tenemos que recordar que la UGT, como sindicato de clase, recordamos a la persona que más nos representó a lo largo de toda la historia y hasta la fecha ha sido, digamos, el más digno representante de nuestra organización, independientemente de lo que fueran sus cargos políticos e institucionales, que después no voy a enumerar porque vienen muchas intervenciones. Deciros que él, cuando se definía a sí mismo, vino a decir que he sido de todo en la vida, he sido concejal, he sido diputado provincial, diputado en corte, he llegado a ser presidente del Consejo de Ministros, he sido ministro, he llegado a ser presidente del Consejo de Ministros, pero nunca, cuando le decían que iba a hacer después, nunca he dejado de ser clase obrera y ahora que no lo soy, nada de los cargos institucionales sigo defendiendo la clase obrera porque la única salida que tiene el mundo es seguir defendiendo los derechos del proletariado a nivel mundial. Nada más voy a dar un recuerdo, digamos, familiar mío, mi abuelo y mis tías, que están desaparecidas todavía, les llaman tío Paco y es un homenaje a tío Paco. Muchas gracias, presidente, por sus palabras y tiene la palabra Manuela Aroca, comisaria de la exposición. Muchas gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde, en esta inauguración de la exposición dedicada a Francisco Largo Caballero y tiene un subtítulo interesante y el protagonismo de la clase trabajadora. Es interesante este subtítulo porque, en realidad, queremos hacer un homenaje no solo a Largo Caballero, sino a que él, por primera vez, llevó la representación de los trabajadores a las más altas instancias del Estado, incluida la presidencia del Gobierno. Es el primer obrero que llega a la presidencia del Gobierno. De tal manera que hemos elegido este subtítulo porque con él no solamente hay una serie de consecuciones por parte de la clase política, sino que él representa a su clase en todas y cada una de las instituciones en las que estuvo. Bueno, nos gustaría empezar esta exposición teniendo en cuenta que, desde mi punto de vista, en los 50 primeros años del siglo XX no hay una figura más importante que la figura de Largo Caballero por muchos motivos. Hay otras figuras que tienen un gran peso político, incluso un gran peso sindical, un peso intelectual, etcétera, pero es que él lo va a abarcar prácticamente todo. Es un hombre que, por una serie de circunstancias, entre otras, porque es un hombre que pertenece a la dirección del partido y el sindicato, que en ese momento y por mucho tiempo serán los partidos más importantes de la historia de España, el PSOE y la UGT, en el mundo de la izquierda, va a tener la opción de representar a los trabajadores en prácticamente todas las instituciones del Estado. Y los socialistas van a apostar por hacerlo y lo van a hacer. Lo van a hacer desde principios de la década, desde principios de siglo prácticamente. Y en esas circunstancias, Largo Caballero va a ser prácticamente de todo. concejal, vocal del Instituto de Reformas Sociales, un cargo importantísimo para él, representante en el mundo internacional, creo que es el representante del mundo internacional más activo durante más tiempo, no solo de la clase trabajadora, yo diría casi en términos absolutos. Y Largo Caballero va a tener muchísimas facetas, muchísimas facetas, como por ejemplo su secretaría general de la UGT durante 20 años, en momentos dificilísimos, en los que hay que tomar decisiones muy complicadas, que van desde la cuestión del reformismo en un momento en el que la revolución soviética llamaba mucho la atención a los obreros del mundo, hasta el paso por la dictadura de Primo de Rivera, la apuesta por el republicanismo, los procesos revolucionarios y huelguísticos del año 34, la guerra civil, un montón de decisiones, una tras otra, que le van a conducir finalmente a ser uno de los pocos líderes políticos que llega a un campo de concentración nazi en el año 43. A partir de esta figura tan compleja que prácticamente lo ocupa todo, no solo por acontecimientos, sino por su peso, su propio peso histórico. Construir una exposición que es algo divulgativo por encima de todo es realmente muy complejo, muy complicado. Abordar todas las facetas y tener la posibilidad de que se entienda desde todos los niveles de formación y desde todos los niveles de comprensión o de interés de la propia figura es muy complejo. Así es que esta es una gran exposición, una exposición de gran formato, como ha dicho antes es el director del Centro de la Memoria. Tenemos casi 400 piezas de más de 15 centros de documentación nacionales e internacionales y me gustaría sobre todo hacer una felicitación explícita a varias instituciones, sobre todo a la Fundación Pablo Iglesias, la persona con la que más cercanamente hemos trabajado, a la directora del archivo Beatriz García, también a Nuria Franco y a Jesús Rodríguez, los documentalistas de la Fundación Largo Caballero, que hemos trabajado muy cercanamente, claro, somos de la misma institución y es lógico, pero además es que el peso de la documentación que custodian estas dos fundaciones así lo merece. Y también, por supuesto, a EFE, que nos ha cedido fotografías muy valiosas, unas fotografías además muy interesantes y muy bien datadas y a la familia de Luis Ramón Marín, que tiene también unas fotografías muy interesantes en esta muestra. Y, por lo demás, simplemente un último homenaje a Largo Caballero en este año de conmemoraciones que termina con esta gran exposición, que además está acompañada de un catálogo que siempre es lo que queda y que espero que les interese porque hemos puesto mucho empeño en que esta exposición y este catálogo sea interesante para todo el público en general y contribuya a difundir la figura de Francisco Largo Caballero. Muchas gracias. Muchas gracias, comisaria. Seguidamente intervendrá doña Sonia Largo, nieta de Largo Caballero. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Si me ven un poco con el pelo como una leona, yo me arreglé muy bien esta mañana, pero el viento de Salamanca me ha puesto bastante poco presentable. Pero, en fin, estoy aquí con mucho gusto. Estoy aquí un año al día de haber estado aquí el año pasado. estuve aquí durante la celebración del 75 aniversario de la muerte de mi abuelo y, pues, me he quedado verdaderamente muy sorprendida de esta exposición que ha sido organizada por gente extraordinaria, que el contenido es increíblemente impresionante, que las fotos, muchas de ellas las conozco y muchas no, y me ha llegado pues muy dentro el ver que todas esas fotos familiares hoy en día están a la vista de todo el que quiera conocer y enterarse o recordar o lo que sea de quien fue mi abuelo. Mi padre siempre fue el que se encargaba de hacer estas cosas, pero, pues, desgraciadamente hace ya 20 años que murió y, pues, dentro de la familia he tomado yo el batón y aquí estoy. No tengo mucho que decir porque todo lo que he dicho ya lo he escrito, lo he dicho en otras ocasiones. De mi abuelo se ha escrito mucho, se han publicado cantidad de libros, la Fundación es un tesoro en cuanto a información y de muchos otros lugares. Lo único que quiero decir es que, aunque yo no conocía a mi abuelo en casa, siempre se habló de él, siempre se preguntaron muchas cosas que hasta mi mismo padre no pudo responder. Desde que estoy en contacto con la Fundación he aprendido muchas cosas yo y lo único que quiero decirles es que, por favor, disfruten de esta exposición que es verdaderamente increíble. Las fotos familiares son verdaderamente para mí increíbles. Hasta vi a mi padre en un video hablando y pues me emocioné mucho e inclusive cuando trajeron los restos de mi abuelo de París a Madrid hay algunas fotos ahí donde mi madre también está al lado de mi padre y pues, en fin, para mí es un privilegio el que todos me estén escuchando el que me quieran tener entre vosotros y yo pues les agradezco mucho que me hayan escuchado y por favor disfruten de una parte de la historia española que ha sido muy importante y que aún hoy en día en el siglo XXI sigue en auge un hombre que fue un obrero que nunca se consideró otra cosa más que un estuquista y que luchó por la población obrera de Madrid y que creo que pues fue un hombre justo fue un hombre honesto fue un hombre que hasta sus propios enemigos lo respetaron bueno, no todos pero hubo muchos que sí y que tuvo pues, en fin, una posición en la vida española con unas responsabilidades increíbles y que nunca desistió nunca se echó a correr nunca traicionó o abandonó al pueblo español y por lo tanto pues es un orgullo ser su nieta y es un orgullo de estar con la gente española en Salamán muchas gracias Gracias Sonia toma la palabra don Fernando Martínez secretario de Estado de Memoria Democrática Buenas tardes a todos y a todas muchísimas gracias a la Fundación Largo Caballero primero por invitarnos a estar en la inauguración de esta exposición dedicada a Largo Caballero y al protagonismo de la clase obrera la verdad es que es un placer un placer haber visto la la exposición hacer el recorrido como lo vais a hacer todos y todas dentro de de unos minutos y para mí un placer comprobar que que se rescata se rescata una de las figuras de las personalidades más importantes de la España de la primera mitad del siglo del siglo XX muchísimas gracias por tanto a la Fundación Largo Caballero por esta iniciativa muchísimas gracias a la comisaria a Manuela Roca por esa brillante exposición muchísimas gracias Sebastián por por habernos invitado a la vicesecretaria general de 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 UGT nosotros estamos contentos porque es una de las exposiciones que que hemos patrocinado y y queremos que refleja perfectamente lo que la ley de memoria democrática quiere de de la memoria que no es otra cosa que rendir honor de dar a conocer de difundir a personalidades de la vida de la vida política de la vida sindical en España y en general de los movimientos obreros en su conjunto les puedo decir que viendo la viendo la exposición por por mi mente se han se han pasado muchísimos muchísimas etapas no muchísimas imágenes sobre 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 Largo Caballero pero yo creo que lo importante de esta exposición que es una exposición que no sólo no sólo se va a dirigir a un amplio público que está interesado por conocer la figura de Largo Caballero sino que también también está ansioso por conocer el nacimiento los orígenes la consolidación de lo que fue el movimiento obrero en España las organizaciones de los trabajadores en España su auge pero también su destrucción como consecuencia de la persecución de la dictadura y como consecuencia de su destrucción por parte del fascismo la figura de Largo Caballero yo creo que es una de las figuras centrales en la trayectoria del socialismo y del sindicalismo y su muerte desde luego lo catapulta para para el futuro Largo Caballero y lo vais a ver a lo largo de la exposición está presente prácticamente en todos los acontecimientos del siglo XX y está presente en primera línea desde lo que es la dictadura del general del general Primo Rivera hasta la caída de la monarquía hasta la proclamación de la república y todo lo que supone la república la guerra civil o la guerra de España y la segunda guerra mundial y podemos decir que no está de cualquier manera está de una manera significativa y participa de una manera significativa y fundamental porque en su trayectoria desde el final de su vida prácticamente en el campo de concentración nazi pasando por el exilio el exilio republicano siendo nada más y nada menos que el primer obrero que pasa a ser presidente de un gobierno de España en este caso durante la guerra ministro de trabajo primer ministro de trabajo obrero con todo lo que eso supone de llevar a cabo todas las grandes aspiraciones de la Unión General de Trabajadores y las grandes aspiraciones de que él había de alguna manera vivido en lo que era la organización internacional en la OIT y fundamentalmente entre esas imágenes lo que se ve en la exposición bajo mi punto de vista no es otra cosa que un dirigente obrero genuinamente obrero un dirigente vinculado directamente a la clase trabajadora que no se puede entender los comportamientos políticos de Largo Caballero sin esa identidad con su clase y con una cultura y una militancia obrera hoy totalmente desaparecidas en los umbrales de la historia pero con una militancia y una cultura obrera que evidentemente hay que situarla en su momento porque muchas veces tendemos a hacer valoraciones de los dirigentes políticos del pasado prácticamente descontextualizándolos de su época yo creo que tenemos que rescatar la figura de Largo Caballero en el marco del contexto en el que nacen Largo Caballero en el que se desarrolla su trayectoria sindical en el marco de esas organizaciones de defensa de los trabajadores y fundamentalmente hay que rescatarlo porque en estos momentos corremos serios serios peligros por parte de los totalitarismos y los neofascistas que hacen planteamientos negacionistas y que incluso se atreven a quitarle una calle en este caso a Francisco Largo Caballero que es uno de los representantes de los trabajadores más importantes que ha habido en la historia de España hoy nunca más nunca más debemos permitir estas cosas y nos tiene que servir esta exposición para reencontrarnos y reforzarnos porque siempre hablamos del nunca más pero tenemos que decir que hoy más que nunca tenemos que estar alerta y esta exposición evidentemente no lo va a permitir y sobre todo vamos a poder extenderlo y difundirlo entre muchísima gente y a mí me preocupa fundamentalmente que se extienda y se dirija a la gente joven la gente joven no conoce estas trayectorias no conoce el papel que ha tenido la UGT a lo largo del tiempo hoy para mí es un honor y es un placer estar rodeado aquí de sindicalistas de la UGT la Unión General de Trabajadores el sindicato histórico de este de este de este país y Largo Caballero fundamentalmente como todos muy bien Manuel Aroca lo ha comentado es fundamentalmente un político sindicalista es un hombre que apuesta por las políticas reformistas como elemento elemento fundamental que era partidario de intervenir a las instituciones del Estado decía él para darle oxígeno a esas instituciones y darle un oxígeno que las pudiera beneficiar es sin duda un político reformista pero también en los momentos en que era difícil conseguir las reivindicaciones que se planteaban o era realmente había muchos obstáculos no tuvo ningún inconveniente en pasar a la acción revolucionaria como fue la huelga del 9 o como fue la huelga de 1900 de 1917 e incluso cuando vio que había un peligro real del establecimiento del fascismo en España diera un salto más y planteara la acción revolucionaria del 34 hay que entender la acción revolucionaria del 34 en ese marco de lo que estaba suponiendo Europa el avance de los fascismos y la posibilidad en concreto de que en España también se pudiera se pudiera situar Largo Caballero en su libro recuerdo decía que él era esclavo de sus realidades yo creo que a Largo Caballero tenemos que rescatar su imagen y hay que rescatarlo fundamentalmente en estos momentos como antes comentaba que hay serios serios serias preocupaciones en función de la emergencia de los neofascismos y de los totalitarismos me quedo para definir a Largo Caballero con aquella frase de de Salvador de Madariaga que decía es el dirigente obrero más genuino del obrerismo español nada más muchas gracias a todos los que habéis colaborado y enhorabuena muchas gracias secretario para finalizar unas palabras de doña Cristina Antoñanzas vicesecretaria general de UGT tener cuidado no te preocupes que acabo de romper nada buenas tardes a todas y a todos en primer lugar agradecer la invitación sobre todo quiero agradecer a los compañeros de la Unión Provincial de Salamanca no veo por ahí al secretario general a los compañeros de la Unión General de Trabajadores de Trabajadoras y Trabajadores de Castilla y León que han hecho el esfuerzo también de estar aquí hoy con nosotras y nosotros porque venían de Valladolid algunos de ellos y han hecho ese esfuerzo también no me puedo olvidar como no puede ser de otra forma de nuestra fundación la fundación Francisco Largo Caballero y agradecer a Almudena a la directora Nuria Jesús que siempre se pone por segundo plano por ahí vuestro trabajo conjunto con Manuela de que esta exposición se haya podido hacer y también a Sonia que la conocí el año pasado ¿verdad? y tuvimos una comida la verdad que fue espectacular para alguien yo siempre digo ya no soy tan joven pero sí que relativamente joven es complicado intervenir aquí porque yo conozco de Largo Caballero lo que he leído y he leído bastante pero sí que viendo y escuchando a los y las que me han precedido pues yo iba diciendo no sé muy bien qué voy a decir porque hablo la última entonces siempre es complicado intervenir la última pero sí que es verdad que pues leyendo para poder comentaros y hablar de algunas cosas bueno algo que tengo en común con Largo Caballero que fue vicesecretario general también de la Unión General de Trabajadores en 1902 por lo tanto tenemos algo algo en común también sí que me gusta decir que soy vicepresidenta de la Fundación que también hay veces que se olvida y también es para mí es un honor ser vicepresidenta de la Fundación Largo Caballero la memoria histórica no puede quedarse en resoluciones ni en discursos bonitos la memoria histórica la tenemos que demostrar con hechos y un hecho para demostrar esa memoria histórica es la la exposición que hoy que hoy tenemos aquí se lo debemos a nuestro país pero sobre todo se lo debemos a la democracia y se lo debemos a nuestra gente en el momento actual el secretario de Estado lo decía frente pues a la situación precaria que viven muchos trabajadores y trabajadoras muchos jóvenes la situación que estamos viviendo en estos momentos con esa invasión de Rusia en Ucrania ese auge de la ultraderecha el recuerdo de figuras como Largo Caballero siempre están y creo que es fundamental que estén y que no nos olvidemos y todo pese a todos aquellos que intentan olvidar que olvidemos nuestro legado y que odian nuestro legado y que cuentan la historia de otra forma de cómo sucedió porque nuestra historia la del sindicalismo la de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores es una historia de conquistas sociales y de conquistas laborales y Francisco Largo Caballero fue una de las piezas esenciales en esta historia desde joven fue uno de los principales impulsores de multitudes organizaciones obreras desde la Fundación Cesario del Cero Mutualidad Obrera la Cooperativa Socialista Madrileña el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores tampoco podemos olvidar aquí se ha dicho su paso por el Ayuntamiento de Madrid el Consejo de Estado pero sobre todo también sus participaciones internacionales su participación en la Organización Internacional del Trabajo representando a UGT desde el año 1919 hasta el año 1933 que ya pasó a ser Ministro de Trabajo y desde este ministerio desde el Ministerio de la Segunda República como Ministerio de Trabajo como Ministro de Trabajo ese Ministro Obrero impulsó en nuestro país algunas de las políticas laborales más potentes de la historia en nuestro país como por ejemplo la Ley de Contratos y una que a mí realmente me ha llamado la atención que pensamos que muchas cosas las hemos conseguido hace poco pero que fue por ejemplo la ampliación del seguro obligatorio del retiro obrero el seguro de maternidad que estableció un cocarácter obligatorio desde en 1931 y que garantizó la asistencia sanitaria por maternidad a las trabajadoras asalariadas y también el seguro de accidentes de trabajo la ley de colocación obrera y la ley de intervención obrera en la gestión de la industria ley de intervención obrera en la gestión de la industria algo que hoy en día seguimos pidiendo y exigiendo poder tener también parte en esa gestión que se quedó en un proyecto por eso la importancia del largo caballero y que esos dos años que estuvo de ministro de trabajo lo que consiguió desde la república han cambiado muchas cosas en nuestro país la transición y el periodo democrático han traído muchísimos avances importantes en derechos gracias al trabajo incansable de nuestras organizaciones de las organizaciones sindicales y de las y de la sociedad civil en su conjunto pero hay que reconocer que las desigualdades y las injusticias todavía continúan en los centros de trabajo y en las calles algunas vienen de muy lejos pero otras son nuevas y hay que respetar el legado socialista que implica trabajar como sindicato de clase para eliminar todas estas desigualdades los y los sindicalistas solemos decir que las personas trabajadoras es lo más transversal de todas las luchas que la realidad material de sufrir enfermedades derivadas del trabajo el no poder pagar el alquiler el no poder plantearse en tener hijos más allá de los 30 o seguir cobrando apenas mil euros al mes es una constante en nuestra sociedad y por eso la función de representar a los trabajadores y a las trabajadoras y combatir esas injusticias nació la UGT y por eso su función hoy en día es más relevante que nunca cumplir con la memoria histórica también significa cumplir con todos los y las las sujetistas que en la guerra civil después del golpe de estado franquista durante la dictadura sufrieron represión exilio cárcel y también muchas veces lo pagaron con su vida conocer quiénes fueron exactamente qué hombres y mujeres estuvieron ahí en primera línea su reconocimiento dónde les enterraron dónde están es responsabilidad histórica no sólo de la UGT sino también es una responsabilidad histórica de todo nuestro país porque no hay que esconderlo vivimos durante más de 40 años en una brutal y sanguinaria dictadura tras una guerra que rompió nuestro país que rompió familias y que en algunas ocasiones y lo decía el secretario de estado hay gente que se ha quedado anclada en el pasado esto es inaceptable y por lo tanto no podemos olvidar de esas personas que estuvieron dando su vida porque hoy nosotras y nosotros podamos estar aquí en libertad y tengamos democracia esta exposición que conmemora el 75 aniversario de la muerte de Largo Caballero que terminó en el exilio tiene que servir como homenaje a su labor social a su discurso a caballo entre el reformismo y la revolución no fue solo una figura sindical o política sino que su impacto se vio en toda la sociedad en la vida de miles de trabajadores y trabajadoras que nos demostraron nuestras tesis básicas cuanto mayor fuerza y presencia sindical tengamos en las empresas menos derechos se vulneran y más políticas progresistas hay en la ciudadanía y creo que estos últimos años lo hemos demostrado en los acuerdos que hemos llegado dentro del marco del diálogo social cuando hay más sindicalismo cuando hay más presencia de los sindicatos hay más libertad pero sobre todo hay más democracia queda mucho trabajo para hacer tenemos mucho trabajo por delante pero vamos a estar ahí no vamos a dar ni un paso atrás y quien intente cambiar la historia quien intente decirnos que lo que pasó nos tendrá enfrente tendrá enfrente a la unión general de trabajadoras y trabajadores como en su momento tuvo enfrente a Francisco Largo Caballero muchas gracias muchas gracias vicesecretaria a continuación haremos una visita guiados por por la comisaria a la exposición para organizarnos la exposición se encuentra en la primera planta y la segunda ocupa dos plantas del edificio el acceso lo vamos a realizar por la escalera principal que está a la entrada del edificio justo donde está la puerta de cristal allá hay una compañera del centro que les acompañará y para aquellas personas que no puedan se puede subir en los ascensores primero accederemos a la primera planta y una vez visitada la primera planta pues continuaremos con la segunda y nada más esperamos que la muestra sea de su agrado y muchas gracias a todos por asistir a esta inauguración gracias gracias gracias